... Siempre hay camiones parados, siempre, siempre. Y es una calle angostita, es imposible. 46 entre 200 y 201. Lamentablemente esta cuadra en este barrio tan tranquilo ha sido el escenario de la víctima número 55 en el marco de los accidentes viales aquí en nuestra región. Un hombre de unos 22 años perdió la vida alrededor de las 6 de la mañana cuando a bordo de una camioneta colisionó contra otro vehículo que se encontraba aquí estacionado. Los vecinos aseguran que se trataba de un camión con acoplado que habitualmente se estaciona en esta zona. En este barrio muchas personas tienen quintas y trabajan con sus camiones, por lo que durante las noches es común verlos estacionados aquí en estas calles que por otro lado son muy estrechas. La camioneta quedó realmente destrozada y permite darnos cuenta de la violencia del impacto que derivó en la muerte de este hombre, como decíamos, de 22 años. Es imposible que toda la noche tengan los camiones acá. Y allá también, cuando vos doblás acá, acá también. Allá por la 200 también. Ocurren con muchísima regularidad los accidentes de tránsito en todo el casco urbano de la ciudad de La Plata. Hoy, cerca de las 10 de la mañana, fue en la zona de 16 y 60. Involucró a dos vehículos, un Chevrolet Corsa y un Renault Sandero. Según uno de los conductores, el Chevrolet se dirigía por avenida 60 hacia 16 y en la intersección fue embestido por el otro vehículo. De todos modos, son distintas versiones las que circulan en torno a este accidente de tránsito. Lo que hay que destacar es que, por fortuna, no hubo heridos. Lo concreto es que se puede ver en esta intersección la gran velocidad que desarrollan los vehículos que circulan sobre la avenida 60. De hecho, ustedes pueden ver que el vehículo Chevrolet Corsa quedó casi a mitad de camino, generando serias dificultades entre los vehículos que circulan por esta zona. Algunos vecinos han señalado que es un cruce peligroso en el que con frecuencia ocurren muchísimos accidentes de tránsito. Pero, para destacar, es la alta velocidad en la que circulan los vehículos que pasan a lo largo de toda la avenida 60. Mi familia perdió todo el sábado por la noche cuando, por causas que se tratan de establecer, se incendió una casa ubicada en la calle 33 y 169 del barrio Obrero. Allí vive Ayelen Zavala junto a sus cuatro pequeños hijos. Quienes puedan darle una mano, colaborar, porque tienen que volver a reconstruir su vivienda. Podrán acercarse a la dirección, vamos a recordar, calle 33 y 169. Los chicos estaban durmiendo a esa hora. Y yo siento ruido, así que salgo para afuera y veo toda la llama. Empezó todo de arriba. Y yo empecé a gritar a los vecinos que empecé a llamar a los bomberos. Y, bueno, en realidad ella no estaba. Y ahí se empezó a prender fuego todo y vinieron los bomberos. El fin de semana entraron a robar al Club Everton. Entraron por la calle 14. Forzaron la puerta de la secretaría, llevándose las computadoras y abrieron los muebles a ver si había plata. Bueno, rompieron todas las puertas. De ahí pasaron al patio e ingresaron a la parte del comedor donde funcionamos nosotros. El comedor universitario. El comedor universitario. Así que llevaron los tres dispensers de agua, abrieron las puertas buscando plata, rompieron todas las cerraduras y se fueron. Y bueno. Bueno, uno se conforma con que no fue tanto, ¿no? Pero les permitió seguir funcionando, obviamente. Sí, por suerte no había nadie ni en el club ni en ninguna de las actividades que tiene el club. Entonces, no fue tanto por eso. Gracias a Dios no hubo nadie, no salió nadie en la secada. Me rompieron el vidrio. Tipo, tres de la mañana me informó a la policía que ocurrió eso. No es la primera vez. Entonces, como que, viste, habría que tomar recaudo en cuanto a que tendría que por lo menos haber un policial a 24 horas. Claro. Estoy justo enfrente. Claro, eso es lo que te iba a decir. Estás justo enfrente de la infantería. ¿20 metros? O sea, es imposible que ocurra eso. Ya es la segunda vez, indudablemente ya esto lo he explicado, pero no tiene ningún tipo de aceptación. Nadie nos da importancia. Y bueno, tierra de nadie. Se cruzó la policía cuando yo vengo a abrir, se me da la mañana. Mirá, te pedimos disculpas, porque han roto el vidrio, pero no podemos hacer nada. Y bueno, digo, pero si están adentro, obviamente que no van a hacer nada. ¿Qué cuesta poner un policía ahí en la puerta? Hemos sufrido el descuento de gran parte de nuestros haberes por haber participado en los paros convocados por ATE durante el mes de marzo y abril. Sede del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, trabajadores estatales se encuentran desarrollando una asamblea ante los descuentos que recibieron por los días de huelga que han llevado adelante en los últimos meses. En ese marco, los referentes de los distintos sectores del gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentran discutiendo cuál es la estrategia a seguir. Los descuentos van entre 1.200 pesos, el que menos descuento sufrió, y llega hasta 2.200, 2.300, como es el caso mío y de algunos otros compañeros que hemos sufrido el descuento de los 5 días de paro. Cada pequeño aumento de la nafta siempre es como que se vuelve a reanimar el rubro. Con el aumento del gas había frenado un cachitito, pero siempre había trabajo, y ahora con el aumento de la nafta otra vez, hoy otra vez lo mismo. ¿Cuál es la diferencia real que existe entre usar gas y usar nafta, teniendo en cuenta el costo del equipo? Porque sabemos que hoy en día son más caros ya, ¿no? Sí, pero el costo ya hace un año y medio que está estancado, el precio no ha subido mucho, y la diferencia es un 50% y un poquito más también. Y el equipo sale 20.000 pesos. ¿Es plata? Sí, es plata, pero para ahorrar, se ahorra enseguida. Vale la pena, vale la pena. Cada tanto aparece el mito de que el... mito o verdad, no sé, que el motor se resiente por usarlo con gas, ¿es verdad eso? ¿Los autos nuevos que tienen más tecnología, se pueden usar con GNC? Sí, se pueden usar sin problema, no tienen problema. Las electrónicas avanzaron muchísimo, pero también avanzaron muchísimo los equipos de GNC. Y el mito de los motores, no, es todo mentira, es todo mito. Los motores con gas duran más kilómetros que con nafta. La nafta forma un carbón, el carbón es el que gasta el motor. El gas no tiene residuo carbonoso, no se gasta. Es muy complejo el tema, la deuda ya se ha hecho muy abultada, es prácticamente imposible de manejar. Nosotros no solamente pedimos algún tipo de propuesta, algún tipo de reconocimiento con respecto a esa deuda, sino que además pedimos que cambien las condiciones del convenio, porque nosotros desde septiembre del 2013 a la fecha no se ha cobrado un solo peso de medicamentos, ni tampoco todo lo que es el material descartable de alto costo. O sea que esa situación no puede ser sostenida en el tiempo, como así tampoco que no haya algún tipo de respuesta o alguna propuesta concreta a la cual nosotros estamos abiertos a algún tipo de negociación y a algún tipo de propuesta del PAMI para encontrar una solución a la gran deuda que se acumuló hasta el momento. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, pensamos que entre hoy y mañana puede haber alguna, pero no sabemos bien cuál. Así que bueno, estamos más preocupados que antes porque el tiempo pasa y no encontramos una salida a esta grave solución. Lentamente la escuela técnica número 2 de Ensenada busca recuperarse de lo que fue el gran incendio que destruyó parte de sus instalaciones. Ya se comenzó con el desmontado del techo y también hoy comenzaron de manera parcial las actividades. Esta semana, tres días ciclo básico y dos días ciclo superior. Porque todavía no tenemos completo las aulas modulares, que va bastante rápido. Y bueno, y acá... Faltan llegar algunas aulas. Sí, porque son 10 y pusieron 4 hasta el momento, pero creo que en esta semana se termina. Y bueno, y acá estamos también contemplando la rapidez con que están tratando de desmontar todo el techo. Es una alegría siempre juntarse con todos los compañeros que estuvieron con Carlitos militando desde hace un montón de años. Los grandes, los jóvenes, los nuevos. Y después te vas encontrando con chicos y con adolescentes, con jóvenes que están continuando la tarea en los barrios y que lo elevan a él como una figura de continuidad de lo que están haciendo. Decían, la cultura y el arte por la transformación. Decían, decían, mientras los pibes bailaban. Nada, es súper emocionante. Genial. Nosotros sabíamos que él era cura, era sacerdote, que era supuestamente serio. Pero después, cuando venía con nosotros, hacíamos batucadas de estudiantes, hacíamos purgas. En su cumpleaños de 50 lo hicimos en el campo, lo hacíamos participar de esas cosas también. Nosotros éramos pibes y después adolescentes y se lo tomaba de manera graciosa. Se hacía partícipe, era uno más, se sumaba y nos moríamos de risa. ¿Le gustaba tocar la guitarra? Le tocaba gustar, le encantaba tocar la guitarra. En los asados siempre tocaba Carito, digamos, Cachito Campeón de Corrientes, de Don Gieco.